Hola amigos, bienvenidos a otro video del canal Ayudas para Todos. En esta ocasión estaré haciendo un review de un smartwatch o brazalete deportivo. Eso ahí hay como medio medio, la gente no sabe mucho cómo denominarlo. Y es el Bip de Xiaomi. Amazfit Bip. Bueno, ¿por qué es tan espectacular? Este lo vengo usando desde aproximadamente hace dos meses. Le hice un pequeño cambio, viene con las manillas estas en goma, en caucho. Me gusta mucho, muy deportivo, pero yo también quería usarlo en mi día a día. Y le puse esta manilla metálica, me gusta más. Me parece pues como un poco más vestidor se puede decir. Aquí me lo pongo y se ve un poco mejor. Pues me gusta más que el de caucho, pero si a usted le gusta el de caucho, por ejemplo aquí yo también tenía varias de caucho en este color y la negra. Listo. También es muy recomendable, si lo van a comprar, comprarle el protector de pantalla. Es algo pues que sirve mucho. O también venden algo así, es en silicona, que es el protector de caucho para protegerlo de golpes o lo que sea. Bueno, ¿por qué es tan bueno este relojito, este smartwatch, este sistema, esta pulsera? ¿Por qué le estamos llamando pulsera? Primero que todo porque más que un smartwatch full color Android, que tenga todas las funciones de Android Wear o algo así, es, díganlo, como la evolución del Mi Band 3, que es una pulsera deportiva. La pulsera que tiene diferente a un reloj que en vez de tener un montón de funciones, va a lo básico que te mide el ritmo cardíaco, es deportivo, te va a medir los pasos, cuánto estás caminando, la distancia, la ubicación GPS, hacer todo el rastreo, a qué velocidad caminaste, qué hiciste, cuánto lograste, la rutina, sincronizarse con el celular, sincronizarse y darte los mensajes. Entonces este va a ser exactamente lo mismo. Y a diferencia del Mi Band 3, lo que tiene, por lo que me gustó a mí, cambié el Mi Band 3 a este, es porque tiene una pantalla más grande, me muestra más información. Entonces, aquí pueden ver, pues, cómo puedo entrar y manejar las diferentes funciones, alarma, no sé, todo lo que yo quiera activar, mientras que en la pantallita del Mi Band es como de juguete. Entonces, pues, no me parece, si ven ahí la diferencia. Entonces, es realmente muy diferente una cosa de la otra. Y, bueno, pero en todo caso, sí sigue siendo como si fuera una banda, pero más grande. Las funciones son prácticamente las mismas. Pero ya tiene un aspecto más de reloj y este más de banda, entonces me gusta más. Los dos son muy económicos. Este reloj se está consiguiendo en el mercado aproximadamente por unos 195 mil pesos colombianos. Para el que esté en México, en Chile no se asuste, peso colombiano, la relación a dólares viene a ser más o menos unos 50 dólares, un poco más. Entonces, es muy económico, parece ser tan bueno. Se diferencia de este otro en que la batería de este dura 15 días, lo cual es muy bueno relacionado, por ejemplo, a un iWatch o a muchos relojes de Samsung, de Huawei, que le dura un día o máximo día y medio. Y a este le dura 15 días, pero a este VIP le dura 30 días, señoras y señores. ¡30 días! Entonces, es realmente genial porque, pues, imagínense, o sea, ahí pueden ver que tengo la carga casi llena y no lo cargo hace como una semana. Entonces, dependiendo de ustedes qué tanto tengan activado el Bluetooth, qué tanto hagan deporte, lo que sea, les puede durar hasta más de 30 días, o con un uso fuerte, fuerte, unos 10 a 15 días, pues, entonces, dependiendo del uso que le den, pero es espectacular, no toca estarlo cargando tanto. Aquí tiene todo el sensor de ritmo cardíaco, no pesa casi, con esta manilla lógica que pesa más, pero si ustedes le usan la de caucho, no pesa casi. Como les decía, muy bueno protegerlo, si a usted le gusta protegerlo con protectores de pantalla, con el protector de silicona, tiene todas las funciones para usted conectarse a su celular y entonces recibir notificaciones de WhatsApp, recibirle las llamadas. Cuando a usted le está entrando una llamada, usted puede poner que la quiere recibir o que la quiere rechazar. Para recibirla no puede contestar de acá, simplemente esto le permite rechazarla, colgarla, y después entonces, o ya desde el teléfono contestarla como tal. Los mensajes también los puede recibir, no los puede contestar. Tiene todas las funciones para clima, para dar toda información, para la relación GPS, que sepa saber dónde está ubicado, comunicarse con el celular. O sea, es muy, muy, muy bueno y es muy económico. Entonces, les recomiendo este reloj. Adelante es, digamos, lo que... Este es el anterior, este es el medio, y ya el que le sigue, digamos, es esta línea que ya es el Stratos 2, sobre este haré un tutorial más adelante. Y básicamente es una línea más elegante, pero también cambia en que la batería apenas dura 5 días. Entonces, tiene ya mucho más aspecto de reloj, de smartwatch fuerte, muchas capacidades, tiene música adentro, tiene memoria, tiene de todo, pero entonces le baja la batería. Entonces, usted quiere algo con más batería, usted lo quiere para deporte, usted lo quiere para todos los días, usted quiere una banda. Entonces, bueno, en el canal va a encontrar, así como dice el review de este, hay otro review de lo que es Mi Band, Mi Band 3, Mi Band 4, y lo que va a ser el review del Stratos, y por qué deben comprar eso, y por qué es mejor un reloj de estos, que uno, pues, de Apple o algo así. Bueno, espero que por favor se suscriban a mi canal, ayúdenme en suscribiéndose al canal, ahí hay un botón que dice suscribirse, se meten al botón de suscribir, la campanita, con eso me ayudan, muchas gracias por haber visto el video, y si quieren, si tienen algún comentario sobre esto, si tienen preguntas, usen la sección de comentarios, para eso está, feliciten, regañen, pongan cualquier cosa que están buscando, que yo haga un review sobre otro artículo, cómo les pareció, qué están buscando, qué preguntas tienen, qué quedó faltando, quieren comprar este, quieren comprar el otro, dónde lo venden a buen precio, con mucho gusto les ayudo en todo eso, listo, bueno, espero sus comentarios, espero que se suscriban, bienvenidos al canal, ayudas para todos, muchas gracias, mi nombre es Felipe Betancur.